¿Qué es el sistema de fusión de cursos en un colegio? No fue consultada a esta alcaldesa, ya instruí y no se va a realizar, ya que para mí lo más importante es la calidad en la educación y el respeto por nuestros profesores. Esta simple aclaración de Katy Barriga fue la respuesta de la edil más polémica de Maipú del último tiempo, al escándalo mediático desatado tras la desvinculación de profesores denunciada por el Colegio de Profesionales de la Educación. Que aquí se está haciendo exactamente lo contrario a lo que necesitan los niños. Esa preocupación que manifiesta la alcaldesa hoy en día por la educación nos deja a nosotros bastante mal. Si atrevió a hacer ese video, a grabar ese video, al menos que diga la verdad. Los profesores de Maipú están indignados y es que el colegio que agrupa a los educadores de la comuna denunció que la administración de Katy Barriga está despidiendo docentes y reduciendo recursos de las escuelas municipales más vulnerables. Una actitud que ha sido fuertemente cuestionada. Hay un abandono de veres, porque quien tendría que haber tomado esa decisión final era ella, quien preside el consejo, el directorio de la Corporación de Educación. Ella es la persona que debiera hacerse cargo, es la responsable legal de esa identidad. Y es que el Colegio de Profesores de la Comuna afirmó que el municipio encabezado por la alcaldesa Katy Barriga ha ordenado el inicio de despidos macios de profesores y profesoras de las escuelas municipales de la Comuna de Maipú, tal como lo explica Mauricio Pavés, presidente comunal del Colegio de Profesores. No es así como lo señala la alcaldesa en su declaración, que señala solo un curso, solo un colegio, sino que son varias escuelas las que están tomando este procedimiento, producto de malas políticas, cierto, implementadas desde el gobierno central, desde la corporación, desde las gestiones, también desde la escuela. Se está despidiendo profesores y se está fusionando cursos. Fusionar cursos significa en el fondo que cursos que hoy día tienen un número a lo mejor razonable de niños, se asinan, se juntan dos cursos, se meten en una sala, se asinan, se llega al máximo, que son 45 según la ley, pero que desde el punto de vista pedagógico es demasiado, es un número absolutamente desproporcionado. Pero, ¿qué hay tras estos despidos? ¿Cuál es la medida de evaluación de la que habla la alcaldesa que llevó a la desvinculación de los profesionales? Hola Chile, conversó con una de las docentes afectadas, perteneciente al Colegio Los Alerces, en la Comuna de Maipú. Yo llevaba un año trabajando a contrata en el Colegio Los Bosquinos, me cambiaron hace cinco meses al Colegio Los Alerces, y cuando llego allá me encuentro con la directora, que me da la noticia de que me desvincula del establecimiento, porque no cumplo con el perfil profesional. Yo no tengo conocimiento cuál es el perfil que ellos esperan dentro de la escuela, además que tampoco se me realizó una evaluación docente. Nadie me ha ido a ver, nadie ha registrado mis clases, nadie ha registrado mi trabajo dentro del colegio. No tengo ninguna denuncia, no tengo papeles manchados, no tengo nada. Palabras de molestia y desconsuelo que son traspasadas a los apoderados. Quienes ayer concurrieron al punto de prensa convocado por el Colegio de Profesores Comunal para dar a conocer la complicada situación que están viviendo. Falta transparencia, falta mucha transparencia, mucha transparencia. Yo creo que están abaratando costos, la alcaldesa, no sé cuáles son las razones. Eso es lo que da rabia, a mí como apoderado me molesta. Yo son nueve años que estoy en el colegio Los Alerces, nueve años. Mi hijo este año sale de octavo año, quedó en el Liceo Nacional, que es un colegio de excelencia académica, dio prueba. No entró por pituto, ¿por qué tú crees que entró al colegio? Un tema preocupante que pone en entredicho nuevamente la gestión de la alcaldesa Katy Barriga, enfrentándola esta vez con los profesores. ¿Qué le parece la acusación de falta de transparencia en los despidos? Un tema en desarrollo que discutiremos, como siempre, con nuestro panel. Katy Barriga se excusa y dice que esta decisión de los dos mil y tantos profesores que tiene en su comuna afecta solo a un porcentaje muy menor del borde de 40 que fueron mal calificados, hubo reclamo, hubo denuncia. Por lo tanto, se decidió no conseguir contando con sus servicios. Pero los profesores tienen una opinión completamente distinta y hablan incluso de que la municipalidad habría destinado cerca de 500 millones de pesos para farándula electoral. Claro, en la nota veíamos a una profesora que decía que fue despedida cuando la cambiaron de un colegio a otro y le llegó la notificación de que no seguían sus funciones. Y ella, con toda razón, dice, nunca me explicaron por qué me despidieron, no me hicieron una evaluación docente, no grabaron mis clases, no me evaluaron, no me explicaron en qué estaba fallando, de un día para otro me dejaron sin trabajo. Ella tiene razón porque para despedir a un profesor hay que, y a cualquier, creo, prácticamente, hay que dar explicaciones y uno tiene el derecho de saber por qué lo están despidiendo, cuál es la razón. Y particularmente los profesores tienen una evaluación docente y tienen mecanismos, sobre todo los colegios, de análisis de cómo están haciendo su docencia. A veces se les graban las clases, se les hace consultas, se les hacen pruebas también, también se consulta a la comunidad escolar cómo está ejerciendo su función. Y si una profesora es cambiada de un colegio a otro y lleva apenas un par de semanas, es muy difícil que la comunidad escolar pueda tener una evaluación de cómo ejerció su labor. Si no ha hecho clases más de un mes. Por suerte la corporación se defiende y habla José Miguel Espinosa, quien es parte de esta corporación, y que dice que efectivamente se han fusionado cursos, que hay cursos que son de 18 personas o de 14 estudiantes y que se han dejado un solo curso de 32 personas. Según la norma, dice, un curso puede tener hasta 45 estudiantes, por lo tanto no se estaría infringiendo nada. Ahora, el tema es que por parte de los profesores, habla Mauricio Pávez, presidente comunal del Colegio de Profesores, dice, es nefasto que la explicación del cierre de cursos sea por razones económicas cuando se han gastado cerca de 500 millones de pesos en shows. Se destinan recursos a la farándula electoral. ¿Cuál es el real compromiso que tiene este municipio con la educación pública? Pregunta Pávez, y aquí aparece un concepto que no habíamos escuchado, la farándula electoral. ¿Qué es la farándula electoral? Los actos que hace la Cati Barriga, por ejemplo, para celebrar Halloween. Pero ella es alcaldesa, no está en periodo electoral. No, pero como de demostrarse a través de los medios de comunicación. Como que la crítica va hacia que está más preocupada de mostrarse los medios de comunicación como que está haciendo cosas, o celebrando con la gente, haciendo estos shows. ¿Te acuerdas cuando quedó la escoba con el salfate y el pera? Sí. O sea, en el fondo, como de mostrarse mucho más no de la educación, que es como el reclamo. Ahora, también es injusto, porque la misma Cati Barriga dice, a mí no se me consultó la decisión de juntar dos cursos. O sea, yo me acabo de enterar y estamos como investigando el proceso. La alcaldesa Barriga es bien clara respecto del método que se utilizó y por qué se despidió de estos profesores. Se habla de 25 profesores, ella habla de 25 profesores de un universo total de 2.536. Y las razones, ella las dice en esta cuña que tenemos, son mala evaluación y denuncias. Esos serían los dos motivos. Si esos son los motivos, una mala evaluación a fin de año, como se hace en todos los municipios, o denuncias posteriores y en todos los trabajos, me parece que se ajusta. El tema es que los profesores dicen que aquí hay algo más que eso, que aquí hay algún sesgo y hay un tema económico, que los recursos que debieron ir a la educación se están yendo a espectáculos, a entretención, a lo que ellos denominan farándula electoral. El lenguaje común se llama florearse. Es dedicar a mostrarse, a florearse y no la educación, que es algo que Cati Barriga contesta y dice, Es más, esa fusión que todo el mundo reclamaba de dos cursos, que eran chiquititos, en uno más grande, para ahorrarse un profesor por un tema económico, Cati Barriga dice que ya no se lo consultaron, que ella se enteró después y que dejó sin efecto esta medida. O sea, van a seguir los dos cursos. Ah, para seguir el curso de 14 y el curso de 18. Claro. Exacto. Que, a mi juicio, tiene razón. Porque le importa la calidad de la educación. Claro, pero si por un asunto de gestión, un curso de 14 niños, es perfectamente factible su fusión con uno, mientras no sobrepase la barrera de los 40. De los 45. De los 45 y uno. Que es un número tremendamente alto. O sea, lo que pasa es que si tú tienes los recursos, lo que pasa, hay un tema de plata. Si tú tienes la plata para gastarla en un curso de 14 y otro de 18, es espectacular. Porque es idónea, me parece, una educación con 14 caben en una sala, me parece extraordinario. Ahora, si tu municipio no tiene la plata, chuta, ¿cómo educarlos a todos? Ok, fusionate. En el caso del municipio de Maipú, me da la sensación que tienen los recursos. Por ende, es acertada la decisión de la alcaldesa de Barriga de echar marcha atrás y de mantener estos dos cursos por separado. Pero eso no pasa solo en los colegios públicos también. En los colegios privados, yo en mi colegio era 40. Éramos 40 por curso. O sea... Éramos 28. Nosotros éramos 31, 32. Viste, ahora, ni un profe menos es la consigna. Y aquí, claro, hay que separar. Por ejemplo, si efectivamente, como dice Katy Barriga, si le creemos a la alcaldesa de Maipú, de estos 25 profesores, ellos los calificaron y habían algunos que se calificaban de manera baja. Sus calificaciones eran bajas, más que habían recibido algunas denuncias. Me parece que también es súper transparente poder comunicarle a aquellos profesionales por qué se están produciendo estos despidos. Veíamos el caso de una profesora que dice que la cambiaron del colegio y todavía no sabe por qué la despidieron. O sea, la explicación es porque no cumples el perfil. Eso no puede ser una explicación. No, claro. O sea, tiene que haber una explicación real y de peso que ellos los dejen con la tranquilidad de qué pueden mejorar para poder seguir su carrera laboral. Y además, no decírselo cuando se lo van a despedir de que está haciendo mal la pega, sino que advertírselo antes. Entonces, como una suerte de aviso. De motivación para que mejore. Exactamente. Como, no un ultimátum, pero sí una advertencia que diga, mira, nos han llegado estas denuncias, deberían mejorar esto, porque no hay nada peor que a uno lo despidan sin que antes le advirtieron de que lo estaba haciendo mal. O sea, la función de un buen jefe es que te diga, lo está haciendo bien, o deberían mejorar esto, o debería poner hincapié en tal asunto para tener mejores ivas de evaluación. Si esto no es un despío o no renovación de contrato, como dice la alcaldesa, de 25 profesores por un tema económico, sino que es exclusivamente por un tema de calificaciones bajas, por un tema de denuncias, estos 25 profesores, estos cupos de estos 25 profesores deberían llenarse nuevamente. Deberían llenarse, exacto, tienes razón, porque si es verdad, si hay un tema de evaluación y no un tema económico, van a haber 25 profesores nuevos calificados para poder hacer esa pega según el municipio. Claro, entonces los apoderados no tendrían por qué estar preocupados. Exacto. Si no se llenan esos 25 cupos con nuevos profesionales de alta calidad, claro, me parece que la versión de los profesores toma más peso. Sí, y respecto del punto de Germán, me parece cierto, si tú no le avisas a una persona que trabaja contigo, en este caso profesores, que no te gusta cómo están haciendo la pega, que las evaluaciones no están acorde a lo que tú esperas, no le puedes decir en el último minuto cuando le estás entregando el finiquito, cuando le estás diciendo que no lo vas a renovar para el año siguiente, porque ahí empiezan las especulaciones y ahí la gente tiene todo el derecho de decir, ah, pero se gastan la plata en shows, se gastan la plata en eventos, se gastan la plata en la prensa, en las cosas mediáticas. Cuando te echan sin una respuesta o un argumento justificado, es tremendamente doloroso y tú te sientes tremendamente... No entiendes. No entiendes, no lo logras comprender y con justa razón. Ahora es llamativo este concepto que usan los profes de farándula electoral, porque Katy Barriga, desde que llegó a la alcaldía de Maipú, ha sido criticada siempre y tiene muchos adherentes también. Hay mucha gente que le encanta a la Katy Barriga y aquí los que son dueños de la verdad y los que saben si está haciendo bien la pega o no son los propios maipusinos. Nosotros que estamos acá en Macul, donde queda la red, desconocemos si la comuna está en buenas condiciones o no, si están los pavimentos en buenas condiciones, si están las plazas funcionando, si la educación está funcionando. Pero el habitante de Maipú va a saber y probablemente en dos años más o tres, cuando haya nuevamente elecciones, vamos a ver si Katy Barriga hizo bien la pega o no. Y a muchos les choca esto de que salga en la tele, que suba su fotografía a Instagram, de que haga consejos municipales con los sitios de peluche, que utilice Halloween para vestirse. Pero si ella hace bien la pega, da igual que tenga más farándula, más cotillón o no. El punto también es que no se pierdan recursos, no se saquen recursos destinados a la educación. No se saquen recursos de la educación para hacer un show mediático. Hablamos con el presidente comunal del Colegio de Profesores de Maipú, con Mauricio Pavés. Esta es su visión sobre este conflicto. Atención. Se está despidiendo profesores y se está fusionando cursos. Fusionar cursos significa en el fondo que cursos que hoy día tienen un número, a lo mejor razonable de niños, se asinan, se juntan dos cursos, se meten en una sala, se asinan, se llega al máximo, que son 45 según la ley, pero que desde el punto de vista pedagógico es demasiado, es un número absolutamente desproporcionado. Ahí estaba la versión de Mario Aguilar, que hablaba respecto a un tema que dio mucho que hablar en las redes sociales, esto de juntar cursos para abaratar costos y tener así menos profesores, algo que la alcaldesa Barriga dijo que no se va a hacer, que va a quedar obsoleta a medida que no había sido consultada a ella y que finalmente cuando se entera hace que estos dos cursos queden por separados porque lo que a ella le importa es la calidad de la educación. El tema de la educación está en el ojo del huracán en Maipú. Estos profesores están molestos por estos despidos que consideran... Arbitrario. Arbitrario es una buena palabra para calificarlo. Pero no es primera vez que Katy Barriga se ve envuelta en estos despidos arbitrarios. Recordemos que cuando ella asume, empieza a hacer lo que ella llama como una especie de limpieza con los funcionarios fantasma. ¿Se acuerda al funcionario fantasma? Ella aseguraba que había muchos funcionarios que estaban contratados por la municipalidad de Maipú recibiendo sueldos y que jamás habían trabajado ni aparecido en la municipalidad. Ahí que una toletole bastante grande, se metió incluso en la contralería, pero después amainó la cosa. Al parecer, a ella le encontraron la razón. Y decía... Bueno, todo esto pasó cuando ella asume el municipio de Maipú y ella, o sea, que de alguna manera heredó una planilla muy amplia de trabajadores del alcalde anterior, de Cristian Vitori. Que algunos, según ella, no iban a trabajar. Y que ni siquiera aparecían en la pega y ella tuvo que hacer ahí una especie de, comillas, limpieza y de ver quiénes efectivamente hacían la pega y quiénes no, lo que generó tremendo ruido ahí en Maipú. Ahora, ¿qué es hacer bien la pega? Porque claro, la gente puede votar o no votar por ella en la próxima elección, pero el tema de hacer bien la pega es súper subjetivo, porque realmente la gente se puede sentir súper contenta porque hay muchos shows infantiles, o para el Día de la Madre, o para el Día del Papá. Pero toda la municipalidad lo hace, ojo. No, estoy criticando a la alcaldesa Barriga, pero sí estoy poniendo un punto de evaluación. ¿Cómo se evalúa la pega bien de un alcalde? Si hace muchos shows, pero la educación municipal se ve debilitada, está haciendo bien la pega, ¿qué es lo que se ve más? Es una gran pregunta. Hablamos con una profesora que fue lamentablemente desvinculada desde un colegio de Maipú, que da su testimonio. Yo llevaba un año trabajando a contratar en el colegio Los Bosquinos, me cambiaron hace cinco meses al colegio Los Alerses, y cuando llego allá me encuentro con la directora, que me da la noticia de que me desvincula del establecimiento porque no cumplo con el perfil profesional. Yo no tengo conocimiento cuál es el perfil que ellos esperan dentro de la escuela, además que tampoco se me realizó una evaluación docente. Nadie me ha ido a ver, nadie ha registrado mis clases, nadie ha registrado mi trabajo dentro del colegio. No tengo ninguna denuncia, no tengo papeles manchados, no tengo nada. Vemos que la profesora se pregunta por qué, y que es no cumplir el perfil, porque si nadie te ha evaluado como académica, como haciendo tus clases, como realmente es lo que importa, ¿por qué dicen que no tienen perfil para pertenecer a una escuela o no? Ya está con nosotros la Connie Roberts y la Cami Recavarra, en la chiquilla, muy buen día. ¿Qué les parece esta situación que se está viendo en Maipú, Connie? A ver, es que yo creo que los profesores igual constantemente están en evaluación, porque si bien no fue alguien de la municipalidad, me imagino que todos los colegios tienen directores. Sí. Entonces yo me imagino que tiene que haber habido una conversación previa con los directores. Lo que pasa es que yo creo que nunca es fácil cuando tú eres despedido. Yo creo que siempre, o sea, yo creo que aquí todos hemos sido despedidos de algún lugar y yo creo como que uno siempre cree que hace un buen trabajo. Entonces uno nunca está de acuerdo con las decisiones cuando uno es despedido. Pero si ahí lo pasa, lo que a mí me da un poco de rabia es en el fondo siento de que siempre a Cati Barriga, el tema de su pasado, su pasado farandulero, eso siempre lo juega en contra, como que piensa que todas las decisiones... ¿Hay un perjuicio con ella? Que existe como una mala predisposición hacia todos sus actuarios... Se le miran menos. En el fondo, ella no puede tomar... Claro, por todo, ella tomó una decisión que me imagino que tiene que ver con mejoras para la educación en la municipalidad, o sea, en los colegios públicos de Maipú, pero inmediatamente a ella le sacan su pasado farandulero, como que ella no supiera lo que está haciendo. Yo creo que eso es un poco denostarla, eso es un poco mirarla en menos, porque yo creo que ella salió elegida democráticamente, o sea, los maipusinos eligieron a su alcaldesa, entonces yo siento como que cada vez que ella quiere hacer un cambio, inmediatamente saltan los detractores a criticarla, ¿y cuál es la crítica que le hacen? Su pasado farandulero, y yo creo que no, ella está ahí porque fue elegida y creo que lo ha hecho bien, entonces lamentablemente a nadie le gusta que la echen de su trabajo, a nadie, pero entonces siempre es como a mí nadie me ha evaluado, creo que acá hay un despido sin justificación, pero yo no creo que ella tome decisiones antojadizas. Pero yo creo que es importante decirle a las personas cuando no se les va a renovar el contrato, como es el caso de que ella asegura, que Cati Vargas asegura que no les renova el contrato, decirles por qué. Porque vemos una profesora que nunca nadie vio sus clases, que nunca tuvo un reclamo, ni una denuncia, ni nada, y de repente te ves despedida cuando ya te cambiaron de colegio porque no cumples el perfil, me parece que merece una explicación un poco mayor. Ahora, concuerdo contigo porque finalmente todos los alcaldes de todas las comunas hacen estos eventos, pero ¿por qué se les sacan cara a Cati Barriga? Porque tiene un pasado televisivo, porque tiene un pasado farandulero, porque incluso hay alcaldes que han tratado de utilizar situaciones o actos benéficos a favor de ellos para hacer proselitismo, para hacer campañas políticas, acá estamos hablando de fechas como el Día de la Madre, el Día del Padre, Halloween, y las relaciones, claro, pero yo he visto en vivo y en directo a otros alcaldes tratando de aprovecharse incluso de otras situaciones que son de beneficencia para llevar a su gente.